Raquel de Guevara se llegó desde El Salvador a Buenos Aires para participar de estas jornadas. ¿Por qué? Bueno, yo creo que es una agradable coincidencia de contar con amigos y aliados que están haciendo un trabajo tan maravilloso aquí en Argentina, como son Daniel y Patricia, y Silvia también, que hemos conocido, Alicia, ¿verdad? Que hemos conocido el trabajo aquí en el barco, me parece algo fabuloso, maravilloso, porque se está construyendo también cultura de paz. Como decía Daniel al inicio, un grupo, un sector de la población olvidado, y yo creo que todos somos responsables, y aquí el tema de la corresponsabilidad, tanto las instituciones del Estado como cada persona, somos responsables para construir paz. Nosotros hemos trabajado los valores de la cultura de paz a través de la Escuela de Derechos Humanos, de mi institución, y bueno, hemos promocionado todos los valores que tienen que ver con la cultura de paz, el respeto, la libertad, la no violencia, la tolerancia, la honestidad, la solidaridad, la igualdad entre hombres y mujeres, y a la no discriminación por razones de todo tipo, ¿verdad? La diversidad sexual también, y también nosotros promovemos la cultura de paz, decir, el desear el bien común, el desear el bien de las demás personas, y también promover que las actuaciones que nosotros realicemos en cualquier ámbito, tanto en lo privado como en lo público, sean también para conseguir el bien común, para conseguir también esta cultura de paz. Yo creo que esto es responsabilidad de todos. En la institución que presido, todos los cinco ejes estratégicos que estamos implementando, tiene como eje traversar la cultura de paz. Por ejemplo, la coordinación interinstitucional que promovemos allá en las instituciones en El Salvador, deben llevar el enfoque de cultura de paz. Es decir, que tanto el funcionariado como también los ciudadanos, puedan también contribuir a construir una cultura de respeto a los derechos humanos, y de esa forma también una cultura de paz. Así que me alegro y felicito a Patricia y a Daniel por esta maravillosa obra que están realizando aquí en la embarcación. Ha sido conmovedor escuchar los testimonios de estos hombres, grandes hombres que también están construyendo cultura de paz con su actuación, que llevar esa cultura de paz también a sus hogares. Así que grandioso el trabajo que ellos están haciendo aquí. Me siento orgullosa de conocer este programa y participar aquí con ustedes. Gracias. Patricia Villegas Álvarez se llegó desde Costa Rica, es diputada en ese país, y está ahora en Buenos Aires, participando también de estas jornadas de Cultura y Paz. Bueno, primeramente, para mí es un enorme placer, es mi primera vivencia aquí en Argentina. Siento yo que la cultura de paz empieza por uno mismo. Cuando uno tiene paz en su interior, yo pienso que puede ser transmisora hacia las demás personas. En este momento yo me encuentro rodeada de gente de diversa cultura, diversos conocimientos, y pues siento que amigos próximos, ¿verdad?, porque no va a ser la primera vez en que podamos tener este contacto tan importante para la paz. En mi caso particular, antes de ser legisladora, soy educadora de profesión, mi corazón inclinado al bienestar social de pequeñitos, de jóvenes, de adolescentes. Siento que esa cultura de paz no es algo que se inventa por inventar, sino que tiene que nacer dentro del ser humano. Y en mi posición como educadora, primeramente, impulsar esa conducta, ese camino de paz hacia todos los estudiantes, en general en Costa Rica, y Dios sabrá por qué me tiene en este momento como legisladora. Tengo algún propósito y pues me encamino en la mano de Dios para poderlo concretar. Y si es a nivel del ejecutivo, a nivel de país, pues lograrlo, y estoy aquí a expensas de lo que él quiera conmigo, pero siempre por el bien social, porque eso es el corazón, eso es lo que me impulsa a mí, a lograr un cambio drástico en la comunidad por índoles sociales, económicas, políticas en este caso. Hacer un camino hacia mis compañeros partidarios en la Asamblea Legislativa, abrir un portillo de comunicación cultural, que hoy está abriéndose acá desde la Argentina, con mi compañera de El Salvador, y pues Costa Rica, con las manos abiertas para cada uno de ustedes. Y pues encantadísima de estar acá con gente tan linda como ustedes. Y a seguir adelante por la cultura de paz. Muchas gracias. También nos encontramos aquí con una persona que se ha llegado desde Costa Rica acompañando a la diputada. Pues bien, ¿hablamos de pura vida también? Definitivamente pura vida, porque, bueno, no solo es un dicho de los ticos, sino que es parte de lo que llevamos en el alma los costarricenses. El pura vida tiene que ver con la paz, definitivamente. Y antes de hablar un poquito sobre todo este trabajo de cultura de paz que hemos venido acompañando, yo quiero decirles que definitivamente encontrar ángeles en el camino de la vida, como Patricia y Dani desde hace casi 20 años, ha significado ratificar en cada paso que hemos dado a través de la historia del activismo en Latinoamérica que es posible transformar las sociedades, transformar vidas y transformar sobre todo esta realidad de violencia que a lo que estamos enfrentados los latinoamericanos hemos visto como estamos viendo acá con los compañeros del barco, que las vidas se transforman, que podemos llevar esa paz interior, no solo como la ausencia de guerra. Nosotros en Costa Rica no tenemos la mínima idea de lo que es tener un ejército, ni de lo que es una guerra, gracias a Dios, pero sí vivimos diariamente las luchas cotidianas de una realidad, de una cultura machista, de un patriarcado muy establecido en la región, donde hemos tenido que empezar a transformar conceptos, mentalidades, estructuras muy arraigadas en la sociedad para entender que es posible generar cambios en positivo. ¿Y con ese motivo nace pura vida? El pura vida, por supuesto. No podemos tener o vivir pura vida en ninguna latitud del mundo si no tenemos paz, si no construimos paz. Definitivamente los chicos no podemos decir pura vida, me perdona la expresión, pura vida, mae, si no tenemos paz en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en nuestras escuelas, si la parte social no está trabajada desde la ausencia de pobreza, de pobreza en todo sentido, no solo material. Y creo que esto lo traemos, a ver, yo siempre traigo a colación la historia del presidente José María Figueres, porque fue el primer militar que abolió el ejército en Costa Rica. Y ninguno de nuestros hijos, yo tengo más de 50 años, y no recuerdo que alguno de nuestros hijos hablen de guerra, hablen del ejército. Voy a contar una historia personal. La primera vez que llegué a México y estaban todos los militares haciendo el saludo de la bandera, yo estaba con la boca abierta, yo no entendía qué estaba pasando, qué era eso. O sea, en Costa Rica no tenemos un ejército. Podemos compartir con los oficiales de policía, que también ahí estamos tratando de hacer una transformación, pero los compañeros de la policía te saludan y te, verdad, con la amabilidad. Para nosotros este encuentro de cultura siempre es importante, porque nos lleva a enfrentarnos a las realidades de otros países, y también a ver las deficiencias y los retos que tenemos en la transformación de nuestra sociedad. Así es que no me queda más que felicitar a Daniel y a Pato. Hace mucho tiempo que venimos escuchando de este trabajo, de estos retos, y sobre todo de los beneficios y de los logros tan lindos que estaban teniendo, y hoy los podemos palpar. Sabemos, les conocemos como seres humanos y entendemos que cada paso que ellos dan es en positivo y tiene que ver con la transformación, no solo de las vidas, sino del mundo en general, porque necesitamos un mundo donde podamos decir no más guerra y más paz.